¿Qué pasó? ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos en otro vídeo más. Ya me había tardado un poquitito en subir el vídeo, perdónenme la vida, pero es que también estaba yo pensando mucho, pero realmente mucho, en subir este vídeo. La situación es la siguiente. La vez que visitamos Tolantón, todo estuvo bien, realmente todo está bien. Creo que hay muchos productos accesibles, creo que el lugar es muy bonito, lo vale. Este, también lo que sí es que la seguridad es algo estricta y está bien, está bien y les voy a decir por qué. Escuché una persona allá en Tolantón que dijo, oye, es que mira cómo se ponen. A ver, si así siendo estrictos, la seguridad en Tolantón, pasan cosas como, por ejemplo, que no quieren obedecer reglas, que quieren hacer cada quien su voluntad. Imagínense, si la gente que lleva seguridad es estricta y aún así les vale un cacahuate a todos y quieren hacer lo que quieren, o sea, lo que se les hinche la gana, creo que no está nada bien. Ay, también les voy a mostrar un vídeo, estuve pensando mucho, no quiero perjudicar a nadie, a ver, no es exhibir a nadie de la gente de seguridad de Tolantón, ni mucho menos, pero creo que hay formas diferentes de hacer las cosas. Se supone que el contexto tal cual es así, unas personas estaban tomando en las pozas y supongo que ya les habían hecho la advertencia de que no se podía. Nunca falta el valiente que quiere decir, ay, yo así lo voy a hacer, vean cómo soy bien macho y no le gusta obedecer reglas, eso está extremadamente mal. Bueno, fuera de eso, al parecer, llamó como que a los refuerzos para sacarlo, llegaron los amigos de estos hombres, de esos turistas y de repente los iban a sacar, ya estaba en la plática, mucha gente, se empezó a hacer el borlote porque empezaron, Ey, no, que déjame, ya saben cómo es esto. Mucha gente dijo, déjenlos a los de seguridad, pero también hay que tener en cuenta, o sea, ¿por qué te pones de necio? Si te están diciendo que no se puede hacer algo, ¿por qué a fuerza lo quieres hacer? ¿Por qué quieres ir en contra de lo que no se debe hacer? O sea, te dicen, no lo hagas y a fuerza lo quieres hacer por tu voluntad, por llevar la contraria. Eso está horriblemente mal y le pasa a mucha gente que va a las zonas turísticas y deja su cochinero, deja, este, bueno, o se mete a lugares donde no debe entrar. Y en este caso, por ejemplo, Tolantón es un lugar muy limpio. Eso sí, hay una, ¿cómo decirles? Están súper organizados. Todos en Tolantón están súper organizados. De verdad, está muy limpio. Yo creo que por eso son tan estrictos para que tú puedas llegar a un lugar bastante bonito. Y bueno, les voy a dejar el video de lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Hubo algunos golpes. Creo que, ah, lo que les iba a decir. No es que esté bien o esté mal, simplemente creo que lo hubieran hecho como los policías, como los judiciales. De repente lo agarramos, lo sacamos ya estando fuera. Ahora sí sus cocolazos, para que entiendan que eso no se hace. Pero no exhibirse enfrente de toda la gente. Que al final de cuentas hayan estado bien o mal los turistas. Creo que enfrente de todos, pues no fue la manera más correcta de jalarlos y menos de haberles dado, pues, algunos golpecitos ahí enfrente de todos. Les voy a dejar el video. Juzguenlo ustedes mismos. A ver, cada quien haga la crítica que le crea conveniente. Yo les estoy contando tal cual cómo pasaron las cosas, pues porque yo estaba ahí. Entonces, solamente cuando vayan a un lugar, sigan las reglas. No hagan su voluntad, por favor. Y respeten simplemente los lugares turísticos, porque son para todos los que llegamos de fuera, ¿sale? Les dejo este video y esperen nuestro nuevo video. Ya lo vamos a seguir también estos días. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Suscríbanse. Si no están suscritos, vienen unas sorpresas que ni se imaginan. Yo soy Chisco Rubiera. Esto es de Tocho Morocho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las historias de la mañana. ¿Eh? Y pues luego no faltan, no faltan. Pégate, fíjate, fíjate Fíjate